Hay una aplicación que necesitas al 100% antes de lanzar tu tienda de dropshipping o simplemente un e-commerce tradicional con Shopify. No te pierdas este vídeo porque te enseño un tutorial completo con esta aplicación. Let's go! Y bueno, ahora sí que sí, ya estamos en el PC y vamos a proceder con este tutorial de esta aplicación de Essence Labs que ha patrocinado este vídeo. Y realmente creo que encajaba muy bien con el canal porque estaba pensando en las próximas semanas en hacer un top 5 de aplicaciones de Shopify. Lo que pasa que aún no he encontrado esas aplicaciones que me gustaría promocionar. Estoy esperando si sacan actualizaciones para resolver algunas dudas o problemas que yo veo en esas aplicaciones. Así que en esta ocasión sí que vamos a hablar sobre una aplicación sobre las cookies. En este caso, como estáis viendo en la pantalla, he buscado en internet si es obligatorio tener cookies. Esto me lo digo porque en muchas consultorías que estoy teniendo con vosotros, muchos de vosotros no tenéis esta aplicación. Necesitáis una aplicación de cookies porque si no estáis entrando en el margen ilegal del e-commerce. En este caso, ya estáis viendo que aquí lo responde en la actualidad y desde hace unos años el entrar en cualquier página web del mundo es obligatorio que te aparezca un mensaje en el que se habla de algo llamado ley de cookies. Obviamente, ley de cookies no existe, pero más o menos nos referimos con este nombre a esto que ocurre. Entonces, si nos vamos por internet, vamos también a encontrar que aquí tenemos. Al saltar ese molesto mensaje en tu navegador, te llevan los demonios preguntándote si es necesario que el típico mensaje para aceptar esta ley de cookies aparezca por todos los sitios que visitas en internet. Pues te contesto a esta pregunta. No solo es necesario, sino que es obligatorio. Entonces, esto a modo de introducción, estamos viendo que realmente necesitamos las cookies. Si no lo hacemos, estamos entrando en un problema bastante importante porque no es una recomendación utilizar esta aplicación, sino es una obligación. Shopify, si le preguntáis, os va a decir que la necesitáis para poder vender sin ningún tipo de problema. Porque si os ven por internet una empresa o un revisor que se dedique básicamente a esto, a proteger a los usuarios, entonces vais a entrar en problemas. Entonces, yo este vídeo lo hago porque me parece súper interesante y más si es una aplicación que yo a la vez he utilizado muchas veces. Estamos hablando de ni más ni menos que una de las líderes en este campo. Estamos hablando de las cookies. Entonces, tenemos la de iSense Labs, que la tenemos justamente aquí arriba. Igualmente, aparte que esté esponsorizada, por eso está arriba, ya la tenemos justamente en la tercera posición. En este caso, ya estáis viendo que es casi de las mejores. ¿Por qué? Porque tiene un 4,8 de estrellas, por lo que podríamos decir que es la segunda más o menos, y encima tiene 264 valoraciones, que no está del todo mal. Entonces, ¿por qué os recomiendo esta? Pues porque es la que yo sé que se puede customizar al máximo. Porque ya sabéis que las barras de cookies, a veces en móvil, ocupan mucho espacio en la pantalla y muchas de ellas no las puedes modificar para nada. Ni colores, ni textos, ni enlaces, etcétera, etcétera. En cambio, esta sí que te permite hacer todo lo que quieras. Y tienes un link aquí abajo en la descripción donde te podrás registrar para poder instalar esta aplicación. Entonces, en este caso tenemos planes, ¿vale? Tenemos el gratis, tenemos el estándar y también tenemos el pro. Obviamente, no nos va a interesar el estándar y el pro si no tenemos más de 10.000 visitas mensuales, por lo que podemos empezar con este plan. Entonces, ¿qué tenemos en este plan que nos sea interesante? Podemos trackear toda la información de personas que han aceptado las políticas, podemos también ver qué personas no han aceptado las políticas y también podemos activar incluso opciones para que las personas puedan aceptar el consentimiento de la cookie bar y también podemos aceptar en algunas regiones que salga la barra o no. Aparte de ello, también podemos ir a cookie constant bar y aquí podemos personalizar todo lo que queramos. Es decir, esta sería la barra de cookies que nosotros tendríamos. Pero aquí si, por ejemplo, ponemos hola, pues esto se va a cambiar. En este caso, estaríamos cambiando la barra de cookies. Podemos poner los botones, podemos poner el link de la privacidad, podemos poner también la frase, porque a veces no es obligatorio poner la típica frase que todo el mundo utiliza. Hay tiendas que, por ejemplo, se dedican a las plantas y están diciendo, acepta estas cookies para poder regar las plantas. O sea, al final puedes ser más creativo y lo importante es que no molestes a los usuarios, ya que si a veces tienen que aceptar una cookie bar que no funciona, en este caso funciona a la perfección y se adapta muy bien al móvil, que esto también hay que decirlo, pues en este caso por eso os la recomiendo. También tenemos otro apartado, ya estáis viendo que estoy tocando básicamente los apartados que son más fáciles de entender, más recomendados para tocar. Y aquí tenemos la barra de cookies. Esto es importante más que nada porque podemos ponerla en la posición de abajo, de arriba, en un lado a la izquierda, en la derecha, pero podemos hacerlo desde arriba y desde abajo. Por eso tenemos todas estas combinaciones, las seis posiciones. Y luego también podemos tocar los colores. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no podemos tener una tienda que esté utilizando colores azules o amarillos y de golpe aquí pongamos un color verde. Entonces aquí hemos de utilizar una barra de cookies que se pueda personalizar al máximo. Por ejemplo, si tenemos la tienda que son tonos de color rojo, podemos coger un color más o menos rojo, que sería este de aquí. Y si queremos que sea más el texto, podemos coger perfectamente el color negro y lo implementamos y así quedaría. Igualmente podemos tocar mil cosas, podemos tocar los colores, también podemos tocar los botones. O sea, al final hay mucha cosa que se puede personalizar. Y luego tenemos apartados donde podremos ver aquellas personas que han aceptado la barra de cookies. Al final es información que tendremos de nuestros clientes, por lo que es muy interesante. Y aquí podremos ver todas las solicitudes de tu tienda. Al final son dos cosas diferentes. Cuando tengáis toda la información lo vais a entender mejor, pero igualmente yo os voy a recomendar de que toquéis obviamente el apartado del diseño y también las estadísticas globales con la Cookie Consent Bar. Con esto básicamente tendremos ya la mejor barra de cookies. Lo digo yo y también lo dicen los resultados en valoraciones, porque por mucho que yo haga este vídeo patrocinado, al final si es una aplicación que a mí me parece bastante interesante, no tengo ningún problema en recomendarla. Y en este caso es lo que he hecho. Así que tampoco no hay mucho más que añadir. Yo lo que quería era recomendaros una aplicación y sobre todo dar hincapié e importancia de que se tiene que utilizar, porque si no estamos entrando en problemas. No ha pasado de momento, pero no quiero tampoco tener el susto de que alguien me escriba por Instagram o por YouTube que ha tenido problemas con la aceptación de cookies. Así que con esto lo resolveríamos y este vídeo tutorial lo podríamos dejar aquí. Así que bueno familia, espero que os haya gustado un montonazo. Si tenéis cualquier duda ponérmela en los comentarios o por Instagram. y os las voy a resolver con mucho gusto. Hasta luego. Chao, chao.